Comprende que la inteligencia misma es lo que tú eres. Es lo que son todas las cosas. Está en el núcleo, la esencia, lo impermeable. No puedes penetrarla. No puedes entrar en ella. Aunque pienses en ella como un lugar para entrar en la conciencia, para caer en una comprensión más profunda, la inteligencia es todas las cosas. La inteligencia es el tejido mismo de toda la conciencia. La inteligencia es lo que eres. Y el amor es tu forma más elevada de inteligencia. Me gustaría darle la bienvenida a Riz Misra. ¿Cómo estás, Riz? Estoy bien, Alex. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir al programa, amigo. Estoy deseando hablar contigo desde hace mucho tiempo sobre tu viaje único en el espacio espiritual. Así que la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿Cómo era tu vida antes de la locura de la canalización? Creo que era una locura al no canalizar y luego apareció la locura de la canalización. Porque, ¿qué quiero decir? Cuando no estás haciendo lo que es lo más natural, lo que tiene un propósito para ti, nada se siente bien hasta que lo encuentras. Por eso digo que la locura de no canalizar fue reemplazada por el loco mundo de la canalización. Así que creo que nunca... Ya ni siquiera sé lo que es un aumento de cordura. Ahora se está nivelando después de dos décadas de esto. Entonces, cuando eras más joven, ¿cómo eras antes de que empezaras a canalizar profesionalmente o a hablar de canalizar y estas cosas? Bueno, vamos a hablar de la definición de lo que es la canalización. Estamos hablando de gente que canaliza guías espirituales y mensajes de guías espirituales. Esa es la palabra cuando la usas en... Eso es lo que significa canalizar. Pero la canalización puede ser usada en cualquier campo. Puede ser un contador y canalizador. Y creo que nos hace falta contadores canalizadores, por cierto. Necesitamos abogados canalizadores, políticos canalizadores. Así que enseño a la gente a quitarse del camino. Eso es la canalización. Quitarse del camino para que la psiquis permita que el espíritu guía se comunique y los mensajes lleguen. Pero es lo mismo, por ejemplo, Alex, en tu trabajo, tú sabes cuando estás haciendo algo que fluye. Casi pierdes el control. De hecho, no lo controlas. Estás como en algún lugar ahí, en un espacio muy atrás. Pero esa energía está tomando el control. Los atletas lo llaman estar en la zona. Es como si estuvieras... Es una conciencia inconsciente. Porque estás en una especie de canal de trance. Y luego es una inconsciencia consciente. ¿Qué significa eso? Eso significa que definitivamente estoy entrando con intención en ese estado de inconsciencia. Conciencia superior, conciencia diferente. Realmente no creo que haya una inconsciencia. Solo creo que eres consciente en un nivel diferente. Por ejemplo, si estás durmiendo, no estás inconsciente. Así que todos somos canales. ¿Cómo canalizamos? ¿Cómo es que todos somos canales? Todo el mundo tiene algo que hace que cuando se aparta esa cosa, esa tarea, esas palabras, esa energía simplemente fluye a través de ti y aterriza exactamente donde se suponía que debería aterrizar. Después de terminarlo, dices, ¡Wow! ¿Qué acabo de hacer? ¿O quién dijo eso? Cuando terminas una conversación con alguien y estás en un estado de flujo, dándole información, ayudándole a ordenar su vida, diciéndoles tu opinión sobre lo que crees que importa de su situación, y de repente te dices, ¡Dios! No estaba preparado para decir eso. ¿Qué pasó? Ahí estás canalizando. Es una liberación consciente del control, de esa tendencia de tomar el volante muy fuerte para que los guías espirituales se manifiesten a través de nosotros. Esto ha existido por miles de años. Todos somos de diferentes colores y orígenes. Esto es solo un disfraz. Soy un hombre indio de piel oscura en esta vida, pero podría haberme visto como tú la última vez u otra persona que esté viendo esto, de un género u origen diferente. Así que para mí no es una ilusión que esto sea temporal, y que los guías espirituales y la canalización de ellos ha existido para todas las personas en todos los contextos históricos. Antes de que la religión llegara y las instituciones populares que organizan nuestra sociedad llegaran y se afianzaran. Todos éramos tribus. Negros, blancos, marrones, amarillos, el color que sea. Vienes de una tribu hace miles de años. Y en esas tribus ya sabemos que cada uno tenía un papel. Había un curandero, había un guerrero, había granjeros, había el chamán y el psíquico. La gente se sentaba alrededor del fuego. Y en esas ceremonias, ese chamán, ese psíquico, ese canalizador, traía mensajes de los ancestros. Sabemos que esto es así porque esas tradiciones se han transmitido. No hay nada diferente, solo porque tenemos velas LED en mis círculos en lugar de una gran fogata. ¿Cuál es la diferencia? Aún estamos sentados en círculo. Mi evento de los últimos 15 años se llama Círculo de Luz, que ha sido... Toco madera, humildemente hablando, ha sido realmente el evento de canalización más consistente y popular en Los Ángeles. ahora llega a cerca de 3,000 círculos en 15 años y siempre hay de 40 a 50 personas en cada círculo. Y en mis círculos, los guías espirituales hablan a cada persona dentro de cada círculo y reciben un mensaje y pueden hacer preguntas personales específicas. Así que no es solo el guía que viene y da un discurso sobre la humanidad, lo cual es increíble cuando sucede. Pero luego hablan a cada persona, así que suelen durar tres o cuatro horas. Bueno, déjame preguntarte, cuando empezaste a canalizar, ¿cómo descubriste esto en general? ¿Empezaste a escuchar voces? ¿Pensaste que te estabas volviendo loco? ¿Tenías un entendimiento diferente? ¿Qué? Realmente, realmente era muy cobarde y me asustaba la oscuridad de niño. Como todos nosotros. Siempre decía, no apagues la luz. Le rogaba a mis padres. ¿Por qué? Decían, ¿qué te pasa? O no quería entrar a cierta parte de la casa. Cuando terminamos viviendo en una pequeña casa, teníamos una mesa de ping pong y estaba en el sótano, que era oscuro. Y mis hermanos bajaban a jugar y mi madre decía, baja y juega. Y yo no jugaba, aunque quería hacerlo. Y yo solo decía que sentía que la gente me miraba. Y eso era todo para mis padres. No querían oír nada de eso. De que hablas, tus hermanos van ahí todo el tiempo, no hay fantasmas, ves demasiadas películas americanas. Mis padres vienen de la India. Mi historia es que nací en Harlem y me crié en el Bronx en Nueva York. No es un lugar del que la gente espere que salgan chamanes, mediums, psíquicos o canalizadores. Me gusta decir que los chamanes vienen de la selva, excepto yo que vengo de la selva de cemento. Ahí nací. Así que, ¿qué puedo hacer? Entonces, sentía presencias, sentía espíritus. Empecé a sentir literalmente que me tocaban físicamente en la casa en la que crecí. Como que alguien me tocaba el hombro y yo me daba vuelta. Era una conexión física real. Y por supuesto, era aterrador. Pero había algo dentro de mí que sabía que no estaba en peligro. y no sé porque es tu vocación. Esta era mi vocación. Así que, mirando atrás, digo que seguramente esa era la razón por la que no estaba completamente aterrado y me lo guardé para mí. Y empezaron a traerme mucho estos programas en la televisión de ese momento en los 80, ¿sabes? Teníamos al menos uno o dos programas a la semana sobre eso. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y yo pegado a la TV. Están hablando de fantasmas y ahora, si ves Discovery, hay más de 80 programas. Oh, y eso es solo un canal. Hay miles y miles de programas así. Sí, cierto. Así que, ahí es donde empezó. A los siete años, había soltado de la nada una lectura de mediunidad. Estaba sentado con mi madre en el apartamento de una de sus amigas en Queens. Y yo estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Mis padres, mi madre charlaba con su amiga mientras yo esperaba que terminaran. Y solo dije, un viejo hombre murió en ese sofá mientras tomaba té. Y Alex, no tengo idea de por qué lo dije. No tengo idea. No había razón para decirlo. Lo solté casi como si no estuviera tratando de decirlo. Y ahí empezó la canalización sin intentarlo. Y resultó que la mujer dejó de hablar y le dio como un pequeño ataque de pánico y dijo, mi padre de hecho murió en ese sofá mientras bebíate. Y le dijo a su amiga que era mi madre, tú le dijiste eso y mi mamá, yo ni siquiera sabía eso. Y entonces dijo, ¿lo puedes ver? Y le dije que no. ¿Lo oyes? Dije que no. Entonces, ¿cómo sabes? Y dije, solo lo sé. ¿Cuántos años tenías? Siete. Sí, tenía siete. Y bueno, después, voy a intentar no aburrirte demasiado con mi historia, pero luego, en la escuela secundaria, yo era el chico en la mesa del almuerzo que siempre daba buenos consejos. Y me convertí en el chico de los consejos y empezaron a llamarme Riz el Mago y de ahí vino Riz de Wizz en mi Instagram, Psychic Riz de Wizz. Es de cuando era chico. Y poco sabía que iba a entrar en este mundo de la magia, mediunidad y canalización. Cuando tenía 27 años, terminé en un círculo de canalización por mi mentor Alex Murray, que falleció el año pasado después de muchos, muchos años en el planeta. Y diría que es uno de los más grandes canalizadores de toda la historia, aunque no era famoso. Tenía un círculo al noreste de Manhattan en su apartamento todos los martes por la noche, sin falta durante 40 años. La gente de Nueva York lo conoce, los que saben de esto. Y su hechicería y su magia cambiaron mi vida. Fui por una canalización. Yo estaba ahí para escuchar acerca de mi vida. Tenía 27 años y quería saber si mi banda tendría éxito, porque yo era cantante y esa era toda mi vida. Yo era músico. Solo quería escuchar sobre mi carrera musical, nada psíquico, y me dijo que iba a ser canalizador. Y no me lo creí. Quería mis 40 dólares de vuelta. ¿Canalizador? Por Dios, yo ni siquiera sabía lo que era eso. Él era un canalizador. Los guías espirituales hablaban a través de él. Y me quedé impresionado la primera vez que vi a un canalizador porque simplemente sabes que es real. Sabes que algo está pasando cuando es bueno. Bueno, déjame preguntarte ¿qué se siente cuando canalizas? He escuchado muchos canalizadores que se cansan, se energizan, pueden escuchar cada palabra, otros van a otro lugar, algunos sienten como si fuera un sueño. ¿Cómo es para ti? He experimentado todas esas cosas. Al principio me cansaba mucho después de canalizar, me daba mucha hambre y terminaba con mi esposa en un restaurante de 24 horas en Los Ángeles comiendo a la una de la mañana tratando de volver a la tierra. Entonces, me dije esto no está funcionando después de aumentar 12 kilos. No puedo seguir así. Necesito encontrar una mejor manera. Así que lo hice y ahora es algo bastante normal. No quedo hambriento ni cansado ni energizado. Es algo así como que ok. Y ahora ¿qué quieres hacer? ¿Vemos tele? Eso es cuando canalizo para mi familia. Pero cuando estoy en público una vez que termino se acaba y se lo conduzco a casa. Entonces, ya no tiene un efecto, un gran efecto sobre ti. Y tengo un recuerdo de cerca del 10% de memoria después. Ok, entiendo. ¿A dónde vas, entonces? ¿Solo te haces a un lado? A Jersey. ¿Acaso, acaso hiciste, acaso hiciste algo malo y te envían a Jersey así de castigo? No, estoy bromeando, estoy bromeando. Bueno, no hay choc and cheese en donde vivía en el Bronx, así que... Es verdad. Amigo, nos estamos divirtiendo demasiado para lo que se supone que es un podcast muy serio. Hablamos de cambiar vidas y de los guías espirituales. Bueno, mi público conoce el programa y suelo bromear, así que todo está bien. Todo está bien. Mira, ¿ves la estatua de Buda detrás de ti? Estamos usando la misma camisa, mira. Es bastante parecida. Estamos como mostrando los pectorales. Ahora, ¿a dónde voy? Bueno, es una buena pregunta. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Realmente no veo mucho. Es literalmente como tomar una siesta para mí. Se siente como si tal vez estoy en un lugar donde está un poco oscuro y hay voces en otra habitación con las puertas cerradas. Imagina que pudieras oír a la gente hablar pero no puedes distinguir nada de lo que dicen. Como si estuvieras tomando una siesta en un estado donde no te molesta el ruido y solo te relajas. Eso es lo que siento. De vez en cuando, muy eventualmente, siento como si estuviera gente conmigo y asumo que son los guías espirituales que me acompañan. Siento que lo son. y siento que me están apoyando y que me están dando espacio, pero realmente no es algo que sea muy espectacular. Bueno, déjame preguntarte por qué has estado canalizando por tanto tiempo en este punto de tu vida y me hacen esta pregunta constantemente. Me encantaría escuchar tu punto de vista porque tengo mi propia opinión sobre cuál es la respuesta, pero me encantaría escucharte. Hay tanta gente que se autodenomina canalizador y algunos pueden sentir que son muy reales y otros podrían ser un poco más de espectáculo y puede que no sea tan auténtico como lo pintan. Desde tu punto de vista, ¿cómo puedes determinar si son auténticos o si es más un espectáculo? Tengo la idea de hacer uno de esos videos de cinco formas de saber si es real. Ese sería un buen video de Instagram, pero siento que para mí creo que es algo negativo hacer eso y esta es la razón. ¿Sientes qué? Siento que es negativo hacerlo porque pienso que estaba a punto de decir que la gente tiene buenas intenciones, pero tal vez no sea así, tal vez ellos, el nombre del... Entiendo. Bueno, lo que quiero decir es que siento que podemos hablar de guías espirituales, podemos hablar de dimensiones, estoy trabajando en la novena dimensión o estoy trabajando en la decimoséptima, no sé. Siento que sería un poco negativo sacar un video diciendo aquí están las cinco maneras de ver si un canalizador es real. Se siente negativo porque creo que en realidad, en última instancia el universo y la realidad es un gran misterio y estamos encontrando nuestro camino, tratando de organizar esta inmensidad que es insondable. Pero seguimos diciendo, oh, parece que los guías espirituales están aquí. Vale, esto es lo que parece que hacen los cristales. Ok, sentir mensajes de los pleyadianos, de los andromedianos o sirianos, aquí está la diferencia de ellos. Esto es lo que siento que pasa en la octava dimensión, la novena o la doceava dimensión. Yo no voy a decir que no es así porque tal vez sea así, porque en última instancia, ¿quién sabe? Pero lo que sí siento es que para los que hacemos canalizaciones de impacto, está claro. Y la razón es porque los canalizadores claros son los que hacen su trabajo abiertamente. no andan repitiendo cosas que has oído un millón de veces. No. Sí, en la música hay 16, 24 notas, 30 notas tal vez. Y sí, puedes utilizar esas notas y hacer mil millones de canciones diferentes. Y las leyes de la vida universal no son leyes diferentes. Si tuviera que adivinar, tal vez podríamos poner todo en... Pero, ¿cómo expresas eso? Esther Hicks y Abraham, su increíble guía espiritual, solo hablaba de la ley de la atracción y la vibración desde hace 20 años. Nada de predicciones, nada. Solo sobre cómo entender la vibración. Pero lo habla de una manera tan diferente y tan única que sé que el canal es claro. Simplemente lo sé. Así que veo muchos canalizadores que aspiran a ser canalizadores en línea y puedo ver que no están completamente en trance y un canal en trance completo es extraño, muy raro. Canalizar en sí no es tan raro. No significa que tengas que ser un canal en trance completo para dar mensajes realmente poderosos. No es así. Puedes canalizar y recibir mensajes y repetirlos. Cuando empecé solía simplemente escribir los mensajes y eso era canalizar. Soy águila roja, me gustaría que supieras que ya es hora de que empieces. Y yo lo escribía y empecé a decirlo. Águila roja te está diciendo esto o Merlin te está diciendo esto o el arcángel Miguel, cualquiera que fuera el guía, te está diciendo esto. Luego se convirtió en hola, yo soy. Y yo repetía lo que ellos decían. Soy tal y cual para que sepase esto. Entonces mi voz empezó a cambiar. Empezó a tener un pequeño acento al salir. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Pero solo lo dejaba suceder. Mis ojos permanecían cerrados al principio, pero luego los fui abriendo. Fue un proceso de años. Y luego simplemente quedé fuera de escena. Y cuando volvía era como, ¡guau! ¿Qué sucedió? Fue de esa manera. Fue todo un proceso. Ahora, ¿cómo saber? Creo que algunas personas pueden ver, incluso a Esther Hicks que es una gran canalizadora. Algunas personas ven a Jane Roberts que fue de las mejores de todos los tiempos. Edgar Cayce. Sí, también. Pero de Jane Roberts hay videos. Sí, eso es verdad. Y de Edgar Cayce no los hay. Entonces, Jane Roberts canalizaba a Seth y publicaba libros prolíficos. Todos los libros de la nueva era, desde Wayne Dyer hasta Deepak Chopra, muchos obtuvieron sin formación. Marianne Williamson, todos la obtuvieron del material de Seth. Eso desencadenó todo el movimiento que ha sucedido en los últimos 20 años en la conciencia o la nueva era. Y algunos pueden ver a Jane Roberts y decir, ¡eso es falso! Por favor, ¿qué quieres? ¿Que te diga tu número de seguridad social? He dado mensajes muy específicos en lecturas psíquicas, muy específicos. Y algunas personas todavía no pueden creerlo. Así que creo que hay personas que siempre están en un estado de comprensión de la conciencia y de los fenómenos psíquicos y el trabajo de la energía. Y hay gente en la valla. Y luego están los que no importa lo que hagas, podrías decirles su número de seguridad social y se preguntarán ¿cómo lo conseguiste? No están interesados en creer y no lo van a hacer. ¿Y quién los necesita? No todo el mundo va a estar interesado en las mismas cosas. ¿Cierto? No a todo el mundo le gusta el mismo cantante que a todos les gusta. Nunca ha habido una persona que haya sido creída totalmente, incluyendo a Jesús, Mahoma, Krishna, Buda, cualquiera. Incluso a ellos. Hubo gente que no les creía y aún no lo hacen. Así que como medium te diré que con el tiempo me di cuenta que haciendo este trabajo que tienes que no preocuparte en absoluto. Si dices que eres canalizador, bienvenido a las prácticas de tiro, amigo. Le digo a mis estudiantes que se preparen para las prácticas de tiro. ¿A quién le importa? Cierto. Intenta ser el canal más claro que puede hacer. Puedo enseñarte cómo hacerlo, pero no creo que los canalizadores se hagan. Creo que nacen. Bueno, déjame preguntarte. Dijiste que cuando tenías 27 años tuviste esa canalización con tu mentor. esa sesión y él dijo que tú eras un canal. Sí. ¿En qué momento decidiste salir del armario espiritual, el armario de la canalización? ¿Y cómo fue eso? Porque me imagino que todo el mundo a tu alrededor estaba no apoyándote realmente. Bueno, de hecho, un par de amigos me dijeron, te dije que eras psíquicos, te dije. Imaginas que empieces a canalizar y yo dije, no va a pasar. Me tomó nueve años, nueve años desde ese mensaje, desde el día que me dijeron que iba a hacerlo. Me resistí durante nueve años. La persona más testaruda de todas, tuve que ser golpeado por la vida, tuve que ver personas morir, tuve que tener relaciones que fracasaron y perder las perspectivas de otras carreras. Tuve que estar en mi punto más bajo para que yo dijera, ok, tal vez soy un canal. Dicen que debes tomar el camino de menor resistencia, pero yo me resistí al camino de menor resistencia. Intenté todo lo demás para convertirme en alguien dentro de una carrera profesional y no estaba logrando nada. Y pensaba, pero tú haces esa cosa. En realidad, tenía un amigo que no estaba metido para nada en este mundo. Es un tipo de estos de Wall Street y éramos muy amigos. Era genial y un día me dijo, la gente debería pagar por hablar contigo. Y pensé, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, eso es lo tuyo. Solo me gusta hablar contigo. Cuando te llamo, me siento mejor. Y le dije, no voy a ser un psiquiatra ni psicólogo. Y él dijo, no, 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 ya sabes, hablo de toda esa mierda mágica en la que andas. Y es interesante porque vino de alguien que no está en esto. Pero él veía algo y yo diría que estaba recibiendo un mensaje, aunque él nunca diría que lo recibió. Él diría, solo es mi instinto. Y yo, sí, claro, tu instinto. Así que mi instinto me dijo, tal vez es hora de que me rinda a esto. Y tuve que estar completamente destrozado emocionalmente. Yo no quería ser un canalizador. No había YouTube. No había ninguna idea de que esto me dejaría ganar dinero. No había nada. Era un lugar de desconsuelo. Era un lugar de rendición. Un lugar de estar tan maldita mente roto que estaba abierto a cualquier cosa porque estaba sufriendo por la muerte de mi madre, mi hermano, mi mejor amigo se suicidó. Así que estaba roto. Wow. Así que cuando la gente pregunta cuál es el superpoder de canalizar, yo digo que es simplemente estar roto. porque algo tiene que romperse para que algo más surja, para que eso pueda surgir. Así que lo que le enseño a la gente en mis clases que quieren entrar y hacer vengan guías espirituales, aquí tengo mi cristal, ahora los guías me hablarán. Me encantan los cristales y hacer esto, me encanta hablar con los guías espirituales, pero no es así como sucede. Puedes establecer un ambiente más meditativo y para quietar la mente. Yo lo hago en mis clases, pero me estás haciendo una pregunta Alex, ¿cómo sucede esto? Y yo te diría que cualquier persona, cualquier atleta real, cualquier músico o cualquier canalizador tiene que romperse para que todo pueda surgir. Sí, es bastante poderoso porque tanto tú como yo venimos de entornos artísticos, he sido cineasta la mayor parte de mi carrera y he tenido el placer de hablar con algunos de los mejores artistas del mundo, estrellas de rock y cosas así y les he preguntado ¿qué te sucede cuando cantas esa canción? ¿qué te sucede cuando escribes esas cosas a ganadores del Oscar? Cuando estabas escribiendo eso, lo escribiste y luego paraste a preguntarte quién lo escribió y la mayoría de los escritores dicen sí, tú solo persigues ese dragón todo el tiempo, como que esperas a que suceda. No siempre sucede, pero cuando sucede es algo hermoso. Así que creo que tienes razón en cierto nivel. Todos canalizamos, ya sea el instinto, ya sea la intuición, ya sean las pequeñas formas de ello, pero cuando entras en esa zona es muy poderoso. El tiempo se detiene. Sí, tal cual. El tiempo se detiene. Sí, lo que le enseño a la gente es cómo detener el tiempo, cómo te rindes. eso sería otra clase, pero terminaría canalizando de todas formas, lo que significa que empiezas a recibir mensajes, tus guías espirituales, chicos, por favor, escuchen, tus guías espirituales no impactan sobre tu cabeza, no vienen como una tonelada de fuerza, vienen muy sutiles y silenciosos. Así que cuando canalice más tarde, lo que hago cuando entro es que me vuelvo como casi como un niño de tres años o un bebé, muy sensible a cualquier estímulo. Así que espero que los guías espirituales me toquen suavemente, casi como una pluma en mi hombro y tengo que estar muy sensibilizado para poder percibirlo. Si alguien dice voy a tocarte muy suavemente ahora, sucede algo donde dices ok, déjame prepararme para eso, déjame volverme sensible para ello. Así es como llegan los guías, el primer contacto inicia así y luego me entrego a eso muy suavemente. El primer toque imagina un dedo en tu hombro y me pongo muy sensible y luego lo abro y lo hago más grande para mí. ¿Tiene sentido? Sí, tiene bastante sentido. Bueno, eso es lo que pasa y entonces entramos en ello. Así que los guías espirituales no están aquí, ¿puedo hablar del propósito? Sí, iba a preguntarte sobre el espíritu guía específicamente, cómo podemos conectar con ellos un poco más porque guías espirituales es algo que se dice mucho hoy en día. Es una idea que ha empezado a hacerse bastante convencional, una idea que empieza a estar de moda, pero ¿por qué están aquí? ¿Qué hacen acá? y cómo se pueden conectar con ellos más. El trabajo de los guías espirituales no es darte lo que quieres, no es ayudarte a conseguir lo que quieres diciéndote, oh, está detrás de la puerta A, lo que quieres. No, lo que ellos hacen es ayudarte a conectar los puntos en la realidad que estás experimentando día a día. Te ayudan a mirar más profundamente, te llevan a situaciones donde normalmente dices, no se suponía que estuviera aquí esta noche. Todos lo hemos dicho. Estamos pasando un gran momento y algo realmente genial sucede y dices, ni siquiera iba a venir esta noche. Sí, se suponía que estuvieras aquí. Lo que pasó fue que algo en ti se aflojó lo suficiente para llevarte a estar ahí. Siempre le enseño a la gente cómo rendirse más, cómo te rindes más. Tu sensibilidad es tu fuerza. Tu sensibilidad es tu fuerza. Cada gran artista, cada gran cantante, la razón por la que te gustan y por la que hicieron un trabajo que te impactó fue porque se dejaron caer en su sensibilidad cien veces más profundo. No un poco, por completo. Así que, esta entrega es donde los guías se acercan y entonces como que te acercan a la situación, también te ayudan a conectar. Bueno, antes de empezar se darán cuenta si están viendo el programa en el fondo de RIS es diferente. Nos detuvimos para obtener una mejor conexión con la esperanza de que nuestra sesión de canalización sea un poco más fluida. La última pregunta que te hice RIS era sobre los guías espirituales y por qué están aquí. ¿Cómo podemos conectar con ellos? ¿Cuál es su propósito? Y demás. El propósito de los guías espirituales no es simplemente darte lo que quieres en la vida. Su propósito es ayudarte a conectar los puntos, a desarrollar una comprensión más profunda de cómo se crea tu realidad y comprender tu camino como alma. Y como has vivido muchas vidas muchas veces los guías te darán mensajes sobre lo que has estado trabajando en diferentes vidas y quiénes eran estas personas. A veces te hablarán de cómo la persona con la que podrías estar teniendo un conflicto en esta vida es en realidad un amigo de alma muy cercano no un amigo aquí en la tierra sino a nivel del alma es un amigo porque un verdadero amigo está ahí para ayudarte a crecer y en esta vida están aquí para asumir el papel de un desafío o un oponente alguien con quien estás en desacuerdo para ayudarte a descubrir y crearte a ti mismo más poderosamente ese es el trabajo de los guías ayudarte a descubrir a ti mismo y también a crearte más poderosamente lo que también significa más tranquilamente. Amigo me encantó esa respuesta ahora entiendo que muchos no pedimos ayuda en nuestra vida los hombres hablas de los hombres ¿verdad? Sí generalmente somos nosotros sí no lo hacemos generalmente hablando la gente en general no pide ayuda de Dios del universo del otro lado para ayudarnos en ciertas cosas incluso si no crees en el otro lado solo lo dices en voz alta puede alguien ayudarme a hacer esto o esto o aquello y no se trata de los números de la lotería no se trata de eso es más como necesito una oportunidad acá necesito mi trabajo puedo trabajar si se abre una puerta para mí pero necesito que alguien me abra la puerta ya sabes y no es a base del ego no es como si quisiera conseguir ese papel en la película porque me va a ser rico y famoso son cosas como el deseo de encontrar el amor puede alguien guiarme hacia el amor ¿qué puedo hacer? Bueno estás hablando de algo muy poderoso e interesante porque lo primero que voy a decir es que al universo no le importa si quieres mil millones de dólares y si quieres comprar juguetes con eso y no compartirlos con nadie el universo no tiene un juicio sobre eso así que tu noble propósito no tiene ninguna consecuencia para el universo obviamente mira a tu alrededor a todas las personas exitosas que no van a morir miserablemente como todos piensan oh van a morir horrible porque son malvados no muchos muchos no van a morir así o piensan bueno van a pagar por ello en el otro lado lo harán así que crees en el otro lado así que los malvados estarán haciendo cosas malas con lo que tienen cosas que tú quieres que no has conseguido aunque eres más agradable más inteligente mejor persona quizás eres más talentoso o más guapo quien sabe y te preguntas por qué esta persona lo consiguió este no es tu primer rodeo aquí has tenido muchas vidas y muchas veces las personas que tienen toneladas de dinero son las que murieron en la pobreza 10 vidas seguidas y ahora consiguieron dinero así en esta vida porque en esta vida no va a ser sobre ese aprendizaje la tierra es una escuela no es un lugar para conseguir lo que quieres aparentemente a veces ni siquiera es para conseguir lo que crees que necesitas ahora podemos ir y venir sobre cuánto dolor y tragedia y muerte hay en el mundo y vivir pensando por qué pasan cosas malas a gente inocente soy una persona inocente y muchas cosas horribles me han pasado y tú también pero cuando pregunto por qué sucedió en realidad voy a escuchar la respuesta y a aceptarla así que si alguien me dice por qué tus tres personas más cercanas murieron miserablemente sufriendo vas a decir que está bien y diré que sí ¿cómo podría decir eso? porque no creo que ni siquiera mi propia muerte sea un error o sea mala o desagradable he tenido experiencias muy desagradables pero no las considero erradas en el contexto de la realidad voy a nacer voy a morir voy a sufrir voy a vivir no lo considero malo solo es rendirse al proceso de existir ahora puedo ponerle el grito al cielo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero no voy a obtener una respuesta porque no hay una buena respuesta para alguien que no quiere escucharla porque ya se ha hecho la idea de que solo sufre y le duele a veces ese por qué no es más que una exclamación de dolor no es querer saber por qué porque ¿qué razón va a ser buena para ti? no la soy ¿verdad? las razones que fueron lo suficientemente buenas para mí fueron que vine a la tierra para aprender sobre la pérdida sobre el dolor sobre la familia que hay más en la realidad que esta carne y huesos físicos y vine a aprenderlo obvia y claramente porque la otra alternativa es que solo vine a sufrir mucho dolor y de alguna manera esperar a que tal vez algo suceda y alguien me lance un hueso mi vida es el hueso que me tiraron ¿quieres un hueso? estás vivo Riz así que tengo mi entendimiento y mi conciencia y lo que necesito hacer es desarrollar eso para salir de cualquier situación y si se puede porque aquí está la cosa hay gente en prisión ahora mismo que está más sana tanto espiritual como físicamente que la gente que está libre afuera algunas personas dicen bueno ellos están en prisión yo digo sí pero tú estás en la prisión de tu mente bueno al menos no estoy en la cárcel bueno pero estás enfermo cansado agravado y frustrado bueno si yo estuviera en la cárcel no tendría preocupaciones ¿no? ¿acaso has ido a la cárcel? si incluso no has visto la película nunca has visto correccional del miedo o cualquier documental no tienen preocupaciones pero aquí está la cosa algunas de esas personas están rendidas a su experiencia simplemente están rendidos a lo que están experimentando te voy a contar una historia y podemos ver que ya estamos canalizando porque todo está fluyendo no hay un libreto en este momento de acuerdo estaba al teléfono con una buena amiga una clienta y ella es una fantástica profesora de yoga súper popular una de esas estrellas de yoga que realmente sabe lo que hace aquí en los ángeles y me dijo Riz he estado viniendo a tus círculos y a todo el asunto yo ok aquí viene la pregunta que me va a hacer solo quiero saber si no lo sabes no me lo digas no digas nada pero si lo sabes realmente tengo una pregunta específica sobre cuándo y dije vale ¿cuándo lo voy a conseguir? ¿cuándo lo voy a conseguir? no estaba hablando de dinero ella hablaba de ese momento y yo dije ¿sabes qué? déjame preguntar esa es una pregunta muy buena voy a preguntar a ver si me dan una respuesta tal vez obtenga una porque es una muy grande pregunta y obtuve una respuesta vi el número y le dije me llega el número 56 esta fue su reacción todo lo que por el teléfono fue oh por Dios claro porque tiene 38 años ha estado trabajando en la espiritualidad toda su vida dedicándose a servir a la gente ayudándolos con sus cuerpos y la transformación su respiración y todo tiene 38 y le acabo de decir que van a pasar casi 20 años antes de que tenga ese avance y traté de consolarla y ella me decía ¿cómo puedo seguir haciendo esto durante 20 años para llegar a ese punto de ruptura? ¿me estás diciendo que voy a conseguir esa libertad esa cosa interior a los 56? y le dije mira solo vive tu vida y hazlo mejor y entonces terminamos la conversación y ella se sintió un poco mejor y le dije quiero compartir algo contigo porque simplemente me llegó en ese momento pasé gran parte de mi vida en la India y tienen cierta filosofía allí y le dije ¿sabes qué es interesante? si yo hubiera tenido esta misma conversación con alguien en la India ellos estarían llorando también pero ellos dirían ¿estás hablando de qué va a pasar en esta vida? y estarían llorando de alegría si yo dijera 50 ellos dirían ¿te refieres que lo voy a obtener en esta vida? pensé que dirías 5 vidas o 10 no hay manera de que pueda ser tan bendecido como para conseguirlo en esta vida así que ten eso en mente le dije cuando estés tratando de hacer ese avance es una serie de avances que son interminables pero pero no estás de acuerdo en que se trata de soltar el resultado y hacer el trabajo y disfrutar el viaje porque si buscas la iluminación nunca la encontrarás es cuando sueltas y te entregas a lo que venga que eso aparentemente sucede pero no es que voy a ser iluminado no puedes tomar un enfoque occidental un enfoque de energía masculina como voy a controlar voy a ser el más iluminado voy a ser el más espiritual no puedes hacer eso es una completa rendición ¿y qué es ser espiritual? un día jugaba con mi pulsera y alguien me dijo Riz ¿cómo es que tienes el símbolo iluminati en tu mano? y yo estaba como oh Dios mío eres el mayor idiota que he conocido lamento decirlo esto no es un símbolo iluminati eso es algo reciente esto es un símbolo antiguo sobre la conciencia psíquica y es solo un triángulo con un ojo en él no es en lo que alguien lo convirtió sí y le dije me conoces lo suficientemente bien sí vale pero ¿por qué no hablamos de la rosa del otro lado oh un triángulo ¿sabes que era lo que es un triángulo? es una conversación fascinante y bueno déjame preguntarte ¿podemos hablar con los guías? creo que sería una buena conversación sí claro hagámoslo y bueno vamos a decir unas palabras antes de dejarlos entrar porque hemos sido muy ruidosos y divertidos y tenemos que calmarnos no sé quién va a venir tengo un par de asiduos que vienen quizá venga uno a la vez canalizo muchos guías diferentes una de las cosas únicas de lo que ofrezco es que canalizo probablemente he canalizado cerca de 40 o 50 guías espirituales diferentes he canalizado diferentes libros mi último libro se llama las nueve llaves cada capítulo fue escrito por un guía espiritual diferente así que no canalizo siempre al mismo águila roja es portador de mensajes algunas personas le llaman nativo americano algunas personas dicen que es solo alguien tribal no sé lo que es ha sido muchas cosas creo que es más como hablar con un árbol que hablar con una etnia en particular pero tiene este tipo de estilo tribal Phineas es otro guía que canalizo y él es yo lo llamo el filósofo es muy erudito viene a hablar con un acento diferente y viene a hablar de ok ok ya estoy recibiendo el mensaje de lo que quiera decir así que vamos a empezar creo que viene Phineas primero el que esté observando simplemente respire un poco y aquellos que realmente entienden la canalización respiren hondo y cierran los ojos y tal vez sientan su energía llegando también y estando con ustedes te veo luego Alex soy Phineas hay quienes creen que la tecnología es el futuro de su existencia y les preocupa que la tecnología sustituya a su humanidad es con este término de inteligencia artificial con el que se enfrentan si hay alguna preocupación o pregunta estamos abiertos a su discusión pero primero comprende que la inteligencia misma es lo que tú eres es lo que son todas las cosas está en el núcleo la esencia lo impermeable no puedes penetrarla no puedes entrar en ella aunque pienses en ella como un lugar para entrar en la conciencia para entrar en una comprensión más profunda la inteligencia es todas las cosas está en el tejido mismo de toda la conciencia la inteligencia es lo que eres y el amor es tu forma más elevada de inteligencia tus problemas pueden ser resueltos con amor no es así porque todos los recursos necesarios para los hambrientos los que tienen estos recursos en forma de alimentos y sustento si hay más amor serán alimentados si hay menos amor morirán de hambre y así de hecho como los poetas han dicho el amor es todo lo que necesitas y comprender que el amor es la energía a través de la cual todo puede lograrse pero eso requerirá una ascensión y así estás entonces en tu proceso de ascensión pero para qué sirve ser muy inteligente en términos de tu progreso cerebral o se trata realmente de que te rindas al sentimiento de amor que eres y comprendas que esta palabra magia se ha usado muy a menudo donde si tomaras una pieza de tecnología y viajaras en el tiempo entonces esta tecnología sería considerada como magia para aquellos pueblos primitivos y así en 100 o 200 años a partir de ahora tal vez verán la canalización como una tecnología como una tecnología interior tal vez una forma diferente de ver qué es una tecnología de información diferente es tecnología interior actualmente como esta energía como ustedes la llaman o nos llaman por el nombre que elegimos usar como Phineas entonces lo ven como una experiencia mágica están esperando recibir alguna información qué es lo que les estamos transmitiendo pero considerando que es una experiencia espiritual qué es una especie de experiencia mágica se preguntarán si está sucediendo o tal vez esta prueba sea necesaria a través de la tecnología tal vez en pocos siglos desarrollen una cámara diferente a la que están usando para esta transmisión que captará las energías más sutiles y finas a través de una lente muy potente y más sensible cuanto más sensible sea la tecnología más la querrán ¿es correcto? así que si te estás mejorando entonces tendrás que mejorar tu sensibilidad tu sensibilidad requerirá que abandones cualquier bloqueo o cualquier muro que tengas a tu alrededor y eso requerirá un cambio muy profundo en la creencia de que estás a salvo como ser que toda tu existencia todo tu planeta y toda tu realidad están a salvo ya sea que estés en un cuerpo físico vivo como ustedes dicen o muertos como lo llaman cuando ya no están habitando el cuerpo físico que estás a salvo en todas las dimensiones en todas las percepciones y en todas las realidades y ahí es donde puede ocurrir la creación la creación más poderosa ocurre cuando estás al borde del miedo muchos poetas muchos poetas artistas e inventores saben esto que debes estar en ese borde del miedo para crear cualquier cosa que valga la pena que tendrá un impacto que encienda nuevas discusiones y nuevos pensamientos y como la creación es toda la razón de tu existencia ya sea aquí en este planeta o en este plano o en cualquier otro lugar gracias por eso amigo mío mi primera pregunta para ti es cuál es la naturaleza de la conciencia y cómo se relaciona con lo divino no hay diferencia entre la naturaleza física a la que te refieres aquí en este planeta qué es la naturaleza aquello que parece brotar sin tu control para simplificar la definición sería correcto no tienes ningún control sobre el hecho de que haya agua en el planeta el hecho de que los árboles y las flores broten de la tierra y el hecho de que la propia tierra tenga nutrientes es algo que puedes científicamente compartimentar y analizar y sin embargo no se sabe por qué ocurre los científicos sólo quieren responder por qué profundizando en el estudio de las estructuras físicas del planeta de la naturaleza por qué este elemento está interactuando con este otro elemento ah es porque existe un número de electrones y este tipo de frecuencia que las cosas en que están interactuando con otro y así aparece la combustión o así tienes otra reacción química que sería la naturaleza físicamente y estás constantemente estudiándolo debes consumir naturaleza para estar en tu naturaleza ¿no es así? incluso si eres un respiratiano frutariano o un pesetariano todo ello es naturaleza aire es naturaleza o no estoy de acuerdo así que la naturaleza de la realidad tiene que ver con si crees o no que eres el creador ahora muchos en tu historia que han tenido despertares espirituales ya sean gurús o el hombre común exclamaron en voz alta yo soy Dios y fueron ejecutados muy rápidamente muy cierto y así la premisa básica la creencia que está muy dentro del núcleo de la mayoría es que no creen que son Dios quieren tener razones que estén separadas de ese hecho no lo aceptan como un hecho y sienten que sería muy arrogante decir que son Dios pero crees que Dios es amor si crees que tú eres amor recibirás muchos más si es a esa pregunta que las de si eres Dios si le preguntas al hombre común si es amor posiblemente digan que si lo es eres mágico si lo soy eres también inteligencia si lo soy entonces eres Dios no no soy el creador de esta realidad lo ves entonces surge la pregunta fundamental ¿es esto todo lo que hay? el planeta lo físico la idea de otras dimensiones lo que ves en tus sueños ¿es eso real? ¿es otro lugar físico? ¿tomarías un cohete para ir a esas otras dimensiones en las que habitas en tus sueños? la idea de dónde está la conciencia ahora puedes decir Phineas la conciencia está en todas partes y esa parece ser una respuesta muy común ¿verdad? y sin embargo también creerías que el universo entero podría caber en la cabeza de un alfiler ¿no podrías creer eso? entonces ¿dónde está todo? estás haciendo preguntas fundamentales muy poderosas ¿hay separación? ese es el núcleo de lo que estás preguntando ¿hay un ser observando a otro? y aún así quieres unidad ¿crees que la unidad es la solución a todos tus problemas en la tierra? ¿crees que la unidad contigo mismo resolvería también todos tus problemas emocionales? así que la unidad parece ser la clave aquí y sin embargo la mayoría no desea nunca exclamar que son Dios o Dios debe retener la idea de que hay un ser que ha creado todas las cosas y está observando y juzgando analizando y asistiendo o no a todo lo que ocurre y esa creencia ha sido arraigada aquellos que han encontrado la libertad de esta creencia y sus limitaciones encontrarán más paz porque no vendrán del enfoque humano que no es defectuoso por cierto el enfoque humano yo soy una víctima de las circunstancias estoy navegando en un paisaje de la realidad que está lleno de obstáculos no estoy del todo a salvo aunque soy un ser eterno y hay un conflicto allí porque deseo prolongar mi vida física vamos muy deprisa para ti en lo absoluto y entonces eres el observador de la realidad o eres la realidad más amplia y esa podría ser la naturaleza de la realidad que eres todas las cosas pero como ves tan poético como es en su naturaleza es decir te gusta escuchar que eres todas las cosas ¿qué significa sentirlo? y eso nos lleva a que estás viviendo en una realidad amistad basada en sentimientos date cuenta todo se basa en tus sentimientos si eres feliz con tu entorno eres feliz si eres feliz con el comportamiento de tus amigos y tus compañeros tus seres queridos entonces es una buena amistad es una buena relación porque se están comportando de la manera en la que tú sientes que es buena el momento en el que empiezan a comportarse de una manera que no te parece buena tu relación no es tan buena en ese momento tu amistad no es tan buena así que todo se basa en cómo te sientes has tomado decisiones sobre tu realidad que son acuerdos por ejemplo has acordado que hay un cierto tiempo en el que estás grabando esta transmisión han decidido que existe algo como una hora un minuto un segundo un año observaron que su planeta parece hacer una revolución alrededor del sol y empezaron a llamar a eso un año podrían haber dicho que tres revoluciones hacen un año pero decidieron que hace un solo año incluso decidieron llamarlo uno crearon este lenguaje crearon estos números asignaron estos términos para organizar su realidad una semana es una semana porque dijeron que lo es pero lo que te ha ayudado es la naturaleza física observas que el sol parece desaparecer y luego parece salir de nuevo aunque no está subiendo ni bajando ni bajando porque eres tú quien se mueve entonces empezaron a llamar eso el amanecer y el atardecer y decidieron que eso se llamaría el día a través de la naturaleza empezaron a organizar la idea del tiempo y así todo a partir de entonces se convirtió en un acuerdo comenzaron a estudiar la frecuencia y a contarla déjanos darte un ejemplo aquellos que son músicos entenderán esto han oído hablar de esta terminología de hertz si en sonido son muy aficionados a ciertos números 432 para ser precisos y encontraron que esta es la vibración que es digamos que tocas el tono de la y esa vibración va y viene 432 veces decidieron que eso se llamaría la y la nota de la en música y cuando vibra a una frecuencia más rápida recuerda que ustedes crearon los números también entonces llamaron a eso si o do y como las notas se hacen más altas en tono de acuerdo a tu propio oído ahora lo elevaron a estos un re a mi o fa y podemos ir en la otra dirección de octavas más bajas el sonido siempre se ha utilizado para describir vibración y frecuencia estos términos son intercambiables hay frecuencias que no se pueden oír es o no es así que puede oír tu perro si la tecnología de los perros es diferente esto no significa que el sonido no exista porque no puedes oírlo y así a lo que ustedes se refieren como espíritus guías y a nosotros nos gusta el término quizás será percibido por algunos como realidad cuando desarrollan una tecnología quizás una cámara donde verán al espíritu guía entrar dentro del cuerpo del canal y entonces dirán oh ahora si lo creo porque esta cámara que desarrollé puede mostrarme la energía moviéndose dentro de la persona ahora eso no te probará que hay tal cosa como guías espirituales porque aquellos que son científicos harán más preguntas y dirán si algo está sucediendo es muy similar a lo que sucede con su planeta en este momento en los principales medios de comunicación sobre estos fenómenos aéreos no identificados ya no son considerados ovnis ahora se refieren a ellos como fanis ¿sabes de eso? y tanta discusión está ocurriendo en sus gobiernos el gobierno es que ustedes ven y están montando un drama muy grande para ustedes que ellos no saben y deben investigar cuando saben lo que han sabido por cientos de años ¿tienes preguntas? sí las tengo ¿por qué a los seres humanos nos cuesta tanto entender que somos Dios que formamos parte del uno y que somos una extensión del uno? ¿por qué ese concepto es tan difícil de entender? quizás su dificultad radica en no aceptar que su camino es tan eterno como expansivo ahora se puede decir que cuando oyes que se te dice una verdad esta resuena contigo ¿es así? sí es así para que algo resuene debe significar que el receptor está sintonizado con el espectro de frecuencia de esa transmisión por lo tanto puede resonar si no resuena es porque está apagado para que se produzca la resonancia ambos deben estar en algún nivel de conciencia en la misma página y así como el alma que eres tú no tienes un alma eres un alma mientras te mueves hacia adelante mientras te proyectas los términos que estamos usando tienen la intención de ser descriptivos de sus sentimientos de progresión se están moviendo hacia adelante y así el olvido y el recuerdo es como la gente ha estado describiendo esto que has olvidado tu divinidad y debes recordarla porque sigues olvidando y recordándola en cada vida sucesiva parece un fastidio ¿no? no es que se aprendan las mismas cosas es que se aprenden más cosas y si crees que hay un gran desconocimiento de lo que es es decir que siempre hay más para aprender eso es lo que ocurre que la energía de Dios a la que te refieres como fuerza creadora y la fuerza creadora a la que te refieres como energía de Dios es tan masiva e interminable que nunca lo sabrás todo porque querrías saberlo todo quizás le quitaría la diversión porque querrías conocer cada centímetro de la realidad qué tipo de control buscas para ti saberlo todo y entonces ¿qué harás? y entonces te preguntamos ¿es la paz la vibración más alta posible en el planeta? ¿o hay algo incluso de una frecuencia más alta que la paz? ¿qué hay de la celebración? creemos que para ti la celebración es una frecuencia más alta que la paz ¿no preferirías tener a 7000 millones de personas en tu planeta bailando y cantando juntas que simplemente sentadas meditando ignorándose unas a otras y sin interactuar? ¿tratando de conectarse con algo más? en lugar de con Dios en todas las cosas que les rodean la celebración es interactiva mientras que la paz es más tranquila no es una gran apreciación el aprecio es tu gratitud en movimiento ¿no es así? déjame mostrar mi aprecio su propiedad se aprecia en valor cuando se agrega más a ella y así estás constantemente en apreciación tu valor está aumentando a medida que aprecias toda la información y estás quitando tus anteojeras y filtros de cómo se siente es decir si es desagradable o agradable porque muchas de tus experiencias más desagradables te han dado la fuerza y el carácter que tienes ahora y muchas de tus experiencias agradables más tarde se sintieron perjudiciales para ti hay muchas personas con las que te has encontrado a primera vista con las que no te llevabas bien y que resultaron ser amigos muy íntimos con el paso del tiempo y lo contrario también ha sucedido que te llevas de maravilla al principio con alguien hasta que los conoces bien y así lo que esto te dice es que no reacciones o juzgues demasiado mientras experimentas la nueva realidad que lo que estás aprendiendo de tus maestros y de tu canalización es a abrir tu mente esto significa que te estás librando del juicio o de la culpa o de tus reacciones iniciales a algo porque tus reacciones iniciales a algo han sido programadas por las creencias que has tenido que fueron programadas en ti gestos que son aceptados en un país gestos físicos normales no son aceptados en otro país porque son considerados ofensivos socialmente no puedes eructar en una mesa en América y ser invitado de nuevo a cenar pero eso es algo muy común en el este es considerado como una función física natural y por lo tanto no es juzgado como socialmente inaceptable ¿me sigues? si en América es de muy mala educación preguntar a una persona cuánto dinero gana y en Oriente es muy común preguntar porque todos están sufriendo de la misma manera y quieren salir adelante y se preguntan cuánto ganas ¿ves? déjame preguntarte hemos hablado un poco sobre la realidad en esta conversación ¿cómo podemos tener más? por falta de una palabra mejor control ¿cómo podemos diseñar nuestra realidad? ¿diseñamos o co-creamos nuestras realidades? estás diseñando el mañana en este mismo momento esta transmisión será vista en muchos momentos diferentes habrá quienes la vean en cuanto la subas al internet y habrá quienes la descubran dentro de algunos años y sin embargo siempre será ahora mi amigo siempre que estés viendo esta transmisión es ahora no es en el futuro que alguien descubrirá este video lo descubrirán en su propio ahora ¿no es así? estoy de acuerdo pueden mirar la fecha del video y decir oh esto fue creado hace muchos años pero no importará porque la transmisión y la energía son iguales de potentes en cualquier momento en el que las reciban y por lo tanto esto puede llevarles a comprender cómo están formando o creando su realidad porque debajo de ella hay una zona turbia y pantanosa en la que quizás se esconde un pececito y ese pececito está diciendo lo que realmente quiero decir es ¿cómo consigo lo que quiero? vuelves a esa premisa puedes entonces calificar esa afirmación y decir pero no quiero mucho Phineas solo quiero una casa cómoda solo quiero ser feliz quiero suficiente dinero para estar cómodo bien una persona puede no estar cómoda a menos que tenga 10 millones de dólares o 10 mil millones ¿por qué te corresponde a ti decidir lo que deben tener o no para estar cómodos? ¿estás viviendo una existencia espiritual? la vieja afirmación somos seres espirituales teniendo una existencia humana ¿la has oído? sí vamos a corregirla eres un ser espiritual teniendo una experiencia espiritual no estás limitado por nada en términos de cómo te puedes sentir eres el creador de cómo te sientes y tu automaestría es que seas capaz de llevarte a ti mismo de un lugar de malos sentimientos a un lugar de buenos sentimientos sin mover un músculo sin que nadie a tu alrededor cambie nada en absoluto cómo te hablan o cómo no te hablan lo que hacen por ti o para ti o no ya sea tus relaciones personales o el mundo en general tú eres el creador de cómo te sientes si no te gusta lo que ves te sentirás mal este es tu programa es un programa muy simple en el que están operando si no dicen lo que te gusta o hacen lo que te gusta te sentirás mal dices que es imposible si no hacen lo que me gusta o dicen lo que me gusta y el mundo no es lo que me gusta cómo es posible que me sienta bien te preguntaremos lo mismo es posible entonces tendrás que comenzar con un ejercicio muy simple que ofrecemos a cualquiera de ustedes que estén recibiendo esta transmisión comienza a notar hoy o mañana durante los próximos días cuántas cosas estás haciendo mal que ves o escuchas o sientes de cualquier manera y noten cómo esa lista se hace más y más larga luego después de varios días haz lo contrario cuántas cosas ves que están bien y luego obsérvate a ti mismo eso es lo que te hace sentir bien o mal lo que consideras correcto o incorrecto es una forma bastante simplista de verlo y no es por lo que estás en el planeta para conseguir lo que quieres estás aquí para descubrirte y crearte a ti mismo para descubrirte y crearte a ti mismo cómo podemos tener una conexión más profunda con nuestros guías primero debes aquietar tu mente primero entiende que siempre estás cerca de ellos no están lejos en alguna otra dimensión donde les tienes que gritar ellos te son asignados antes de tu nacimiento es un acuerdo y tu conexión con ellos es muy similar a tu conexión con cualquier persona que es una rendición debes rendirte a la relación tienes relaciones físicas románticas íntimas y debes rendirte a la intimidad debes rendirte a los dones dentro de ti si estás tocando un instrumento debes rendirte a eso si estás aprendiendo a bailar debes rendirte a la música al ritmo a la melodía para que luego seas percibido como que estás bailando estás rendido a la danza cuando te estás bañando al sol y permitiendo que los rayos del sol hagan su trabajo sobre ti te estás rindiendo a la luz del sol y así debes rendirte a la conexión con tus guías espirituales ahora hay modalidades que te van a ayudar a aquietar tu mente como la meditación concentrarse en la respiración para simplificar eso entra en tu estado más profundo de relajación por cualquier medio que esté disponible para ti ahora mientras esto comienza a suceder el proceso es muy sutil comenzarás a sentir la sutileza de la energía de los guías acompañándote cuando los guías se acercan a ti te están reflejando lo que quieres escuchar así que para ser más claro en esto debe haber un receptor dentro de ti que esté haciendo algo a lo que no está acostumbrado es decir creo que hay guías espirituales y me gustaría escuchar sus mensajes pero los mensajes son entregados de una manera que es un vocabulario que al principio no es completamente entendido y así ciertas palabras frases sentimientos son transmitidos al receptor que eres tú y puede que al principio no tenga sentido quizás solo recibas una palabra o un pensamiento o un color o un sonido y por eso se requiere gran diligencia y rendición si deseas fortalecer esta conexión ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿por qué no puedo simplemente ver a mis guías espirituales? bueno eso es como preguntar ¿por qué no conozco los números de la lotería? debería simplemente saberlos y entonces los tendrías y con ellos tu riqueza ¿y luego qué? ¿se llenará el vacío? eres una inteligencia creativa y dinámica y esa es la esencia de lo que eres estás obligado a aprender y expandirte consistentemente y tus capacidades están mucho más allá de lo que crees apenas estás empezando a acceder a la inmensidad del poder y la magia que eres ¿qué consejo le darías a alguien que comienza su camino espiritual? aprende por lo que estás agradecido algunas gratitudes no se pueden expresar o simplemente el techo sobre tu cabeza o la comida en tu plato no pueden conectar con esto la gratitud debe ser consistente y auténtica tal vez solo están agradecidos por su perro o por su gato tal vez solo estén agradecidos por la manta que cubre sus cuerpos cuando duermen tal vez solo estén agradecidos por el aire que respiran o tal vez algo del sabor de una fruta o una comida esa frecuencia esa energía esa chispa en ese momento de sentirse agradecido debe hacerse muy grande lo que significa que la cosa más pequeña debe hacerse grande para ti ¿y cómo haces eso? ahí es de nuevo donde te rindes y empiezas a aprender que de hecho como se dijo antes tu sensibilidad es tu fuerza ese es tu puerto eres pura sensibilidad cuando tu sensibilidad está abierta entonces tu flujo creativo ocurre más fácilmente hay fluidez en ello tal vez por eso nos referimos a eso como canalización así que para comenzar tu camino espiritual debes dedicar más tiempo a la gratitud en la observación del mundo y la respiración debes ralentizar la respiración recomendamos la modalidad física de curación referida como trabajo de respiración solo estás vivo si respiras ¿no es así? y así comencemos con el paso 1 que es respirar calmarás tu sistema nervioso hay un punto muy interesante ¿sabes por qué la mayoría de los que fuman fuman? ya sean cigarrillos o marihuana ¿por qué? porque es posiblemente la única vez que respiran profundamente les permite respirar profundamente y luego miran la sustancia en su mano y dicen gracias a eso cuando en realidad el 50% del trabajo es de ellos ¿tienes alguna predicción para nosotros sobre lo que podemos esperar este año y quizás el próximo porque el mundo está tan patas arriba en este momento? el tiempo de los brutos está llegando a su final hombres sensibles en su corazón y en su fuerza van a comenzar a ser vistos estás viendo el clímax y la culminación de aquellos que creen que la fuerza y el juicio y la culpa y la deshumanización de los demás es su camino hacia el poder y este tipo de ira no promoverá la paz ni el bienestar entre la gente así que esta energía equilibrada se está elevando y lo que presenciarán en el transcurso de los próximos dos años en su planeta es el último aliento de aquellos que creen que la fuerza y la agresión serán el camino del futuro no va a ser fácil pero valdrá la pena benditos sean ¿tienes unas últimas palabras para el público? hola soy águila roja vengo a decir las últimas palabras si no te rindes a la magia de la vida la magia de la vida no está solo en las experiencias agradables hay magia sucediendo en todas partes en todo el mundo este aparato en el que estás viendo esta transmisión está hecho de innumerables partículas que están pulsando e irradiando de hecho tu teléfono y tu portátil todo está respirando algunas personas tienen que tomar la medicina de la planta sagrada para ver que el árbol está respirando todo respira este computador en el que estás ni siquiera es sólido hay muchas pequeñas partículas empujadas juntas pero hay espacio entre ellas todas estas partículas están pulsando irradiando moviendo frecuencia pesada y aún así están tan juntas que lo ven como un sólido pero si estás en una frecuencia más alta y más rápida e incluso más pequeña puedes moverte a través de esta llamada solidez no estás viendo en tiempo real todo lo que estás viendo es a la velocidad de la luz y no es la más rápida solo eres capaz de ver porque percibes la luz reflejada de un objeto de vuelta a tu ojo y eso lleva tiempo eso significa que ahora mismo mientras ves este video no lo estás viendo en tiempo real y no lo estás oyendo en tiempo real porque el sonido tarda tiempo en llegar a tus oídos viaja a la velocidad del sonido así que no estás oyendo nada en tiempo real ni ves nada en tiempo real lo estás viendo un poco después del hecho y te preguntas ¿qué es el ahora? ¿qué es real? te conformas con lo que eres capaz de sentir así que oyes el sonido y parece ser ahora ves los labios del canalizador moviéndose y crees que es ahora y entonces los ves ves la luz ves esta división en la pantalla y dices lo estoy viendo ahora aunque sabes científicamente que no lo estás viendo ahora lo estás viendo después de que se refleje a tu ojo entonces ¿qué es el momento presente? la mayoría de las veces cuando sientes dolor es por algo que ocurrió en el pasado y algo que te preocupa que va a suceder en el futuro no es realmente el presente así que cuando caes en el presente hay una neutralidad hay una quietud que sucede y esa quietud es lo que eres cuando empieces a entender esto y a despertar a esto serás libre le hago una pregunta más seguro ¿cuál es la lección más importante que nos darías hoy? tu rendición es tu victoria tienes que saber a qué te estás rindiendo si te rindes al amor y a la magia que eres si te rindes a la magia que sucede en todo momento no estás en peligro lucharás contra la muerte lucharás con uñas y dientes pero esto es peligroso esto es peligroso tienes tu lista tienes tantas listas pues bien señor ¿qué es lo que quieres? ¿una fórmula? te daremos la fórmula eso está bien pero dime algo más ¿por qué? porque no puedes hacer esa o esa ya te la sabes si lo supieras si lo supieras no lo estarías viviendo bendito seas mis guías no juegan amigo no lo hacen amigo mío y están llenos de amor ¿cómo estás? me siento muy bien eso fue intenso amigo Phineas ¿y cómo se llama el otro? águila roja águila roja simplemente apareció y la energía de la sala cambió muy rápido sí he estado viviendo con ellos durante mucho tiempo son una especie de equipo de profesores juntos con Phineas me siento muy cósmico y águila roja es muy terrenal y es como levántate y ven conmigo es como esa energía es como el abuelo o hermano mayor que necesitamos todos mi amigo he hecho muchas de estas canalizaciones y esa fue muy sorprendente por decir algo fue realmente increíble podría hablar con ellos durante horas puedes hacerlo solo ven cuando quieras a Los Ángeles y la pasaremos genial con tanto de lo que hablar estoy muy agradecido de estar aquí y de que ustedes nos escuchen amigo así que permíteme hacerle las últimas preguntas ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? bueno voy a decir algo que suena muy simple no es lo que haces no es tu trabajo es cómo estás haciendo las cosas no lo que estás haciendo encuentro que las personas más felices son las que encuentran una manera de ser ellos mismos sin importar lo que hagan sin importar con quién estén lo que sea que se encuentren son espontáneos no tienen respuestas preplaneadas para todo yo solía pensar que era lo que haces pero ahora me doy cuenta de que es cómo vives es cómo haces las cosas no es lo que estás haciendo siempre puedes encontrar trabajos más interesantes y felices se podría decir eso pero al final no es eso porque incluso entonces puede que lo consigas y sigas sintiéndote vacío así que yo diría eso y luego en una respuesta más simple tienes que viajar tienen que viajar por dios tienes que viajar por cierto quiero decir algo hablando de eso quería comentarles que mi esposa y yo hacemos retiros por todo el mundo tenemos una empresa llamada retiros tierra sagrada seguro que lo pondrán ahí acabamos de volver de egipto llevo a la gente a viajes místicos en las pirámides canalizo en la arena alrededor de las pirámides con nuestros camellos me siento allí en la arena y recibimos mensajes y vamos a japón iremos la próxima primavera tenemos un retiro en egipto pronto y tenemos un retiro en monte sashta en sedona arizona el vórtice de energía que está en la tierra y uno realmente especial que acabo de añadir que es un retiro paranormal que tendrá lugar en salem en massachusetts en octubre nos quedaremos en un lugar histórico hermoso y encantado todo para nosotros junto al mar y vamos a salem todos los días a hacer canalizaciones casas de fantasmas y a entrar en el bosque con las brujas locales así que si estás interesado en eso por favor vayan a mi sitio web rismisra.com y verán toda la información y cómo defines a dios amor porque cuando experimento amor experimento a dios claro que sí es en esos momentos te das cuenta cuando nace un bebé te das cuenta cuando miras a los ojos de alguien a quien amas te das cuenta cuando te das cuenta de lo mucho que significa estar vivos eso es dios no es un ser separado es la fuerza lo es es así ¿cuál es el propósito último de la vida? rendirse los guías los guías me enseñaron eso solo rendirse todo el tiempo no significa desistir que no es lo mismo si te rindes a la música no estás desistiendo si te rindes al amor no estás desistiendo si te rindes a un abrazo no estás desistiendo esa es la mentira que te enseñan en la escuela que si te rindes pierdes pero es lo contrario al rendirte ganas solo tienes que saber a qué te rindes ¿tienes un mensaje final para la audiencia? vamos a tratar de alejarnos de ser una sociedad de comentarios estoy molesto y cansado de que todo el mundo simplemente comente todo el tiempo sentado y escroleando comentando izquierda y derecha siendo groseros y escribiendo tonterías sin sentido todo el tiempo es ridículo pareces un tonto haciéndolo porque es muy fácil sentarse en el ordenador y solo escribir comentarios desagradables tenemos que apoyarnos más unos a otros y entender que todo el mundo está en su camino y no vamos a llegar más lejos como planeta o como raza si no lo hacemos mira lo que está sucediendo con el gobierno que está hablando de oh hay ovnis y tal vez haya formas de vida extraterrestre si las hay y ellos lo saben y ¿cómo vamos a ser parte del cosmos? yo lo llamo los estados cósmicos no los estados unidos de américa sino el mundo entero somos parte de una sociedad más grande que nosotros y a medida que evolucionemos vamos a entrar en contacto con todas estas civilizaciones que dicen ahora están listos para conocernos porque estaban demasiado ocupados matándose y odiándose unos a otros por eso no aterrizamos en la Casa Blanca porque si nos disparaban tendríamos que responder y acabarlos así que hemos tenido piedad al no hacerlo seguiremos tras bastidores mientras ustedes se organizan y evolucionan y entonces podremos tener una conversación pacífica y eso es lo que veo que está pasando ese es mi mensaje mi amigo ha sido un placer hablar contigo y aprecio todo el trabajo que estás haciendo para despertar al planeta y a la humanidad amigo mío te aprecio muchas gracias Alex mucho amor para todos mucha paz gracias por vernos haz clic en uno de los siguientes vídeos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte en un próximo vídeo Gracias.